Bajo una fina lluvia cubrieron a pie los seis kilómetros que separan a Jaén de este balneario, distanciado también de la ciudad, por los continuos enfrentamientos políticos entre las administraciones. Estos ciudadanos reivindicaban de esta forma la recuperación de Jabalcúz para aprovechar todas sus posibilidades, según se puso de manifiesto en un plan estratégico diseñado por la Universidad de Jaén. Y ponían a Jabalcúz como un punto de desarrollo importantísimo para Jaén. O sea que no solo que lo pensemos nosotros, es que Jaén necesita Jabalcúz. No solo porque es un espacio para descansar, para pasear, para reivindicar, sino porque tiene zonas totalmente turísticas. La Junta compró los terrenos de Jabalcúz a Cajaranada y tras declarar los bien de interés cultural, los cedió al consistorio para su rehabilitación y posterior explotación. Sin embargo, hace tan solo unos días, el alcalde decidió renunciar a esta cesión, alegando que el acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén en el anterior mandato era perjudicial para los intereses municipales. Se está sacudiendo las pulgas y echándoselas a la Junta de Andalucía, y eso no es justo. Tiene que sentar a la Junta de Andalucía, a la Diputación, al Gobierno de Madrid y a quien haga falta, porque Jaén lo necesita. Y un punto fundamental para nuestro desarrollo es que se pongan en marcha las termas de Jabalcúz. Este conjunto de aguas termales y minero-medicinales, ahora en ruinas, tuvo su origen en el siglo XVII y vivió la época de máximo esplendor a finales del XIX y principios del XX hasta la década de los 70. En junio de 1979 cerró definitivamente sus puertas.